¿Qué le pedirías a un personaje de novela ideal? Pues que enamore, que te haga vibrar, que te transporte a un lugar donde no has estado jamás. Y si no tiene nada de eso, pues que bueno, que al menos no sea de cartón piedra. Y que tenga un poquito de gracia. Una de las cosas que más nos va a ayudar con la fluidez de la escritura es haber encontrado la voz de nuestros personajes. Por lo menos la voz de los personajes principales. Ten en cuenta que los diálogos van a ocupar una parte bastante importante dentro del libro. Bueno, va a depender de cada libro, pero una parte nada desdeñable va a ser diálogo. Si tenemos unos personajes bien trabajados, los diálogos fluirán mucho mejor. Lo cual nos ayudará a la hora de cumplir nuestro objetivo de palabras diario. Y la mejor forma de darle su propia voz a los personajes es conociéndolos muy bien a cada uno de ellos. Crear un personaje desde cero y conocerlo al 100% es un trabajo que puede llevar meses. Por lo tanto, como no tenemos demasiado tiempo, vamos a hacer fichas de personajes que es bastante más rápido. En estas fichas debe aparecer la siguiente información. La información básica, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, la procedencia, su apariencia, el color de pelo, si tiene, el color de ojos, de piel, la estatura, la complexión, etcétera, etcétera. También tenemos que fijar su personalidad. Aquí, al menos, tenemos que tratar sus rasgos principales. Y tenemos que asegurarnos de que esos rasgos no sean incoherentes, no choquen entre sí. Por ejemplo, no podemos hacer un personaje muy risueño y muy triste a la vez. A no ser que tenga un trastorno bipolar, claro. Otro aspecto que debe aparecer es su vida. Hay que contar, por lo menos brevemente, la historia de nuestros personajes. Sobre todo desde pequeño, porque la infancia es una parte muy importante de cualquier tipo de persona, ya que nos marca para el resto de nuestras vidas. También es muy importante en la historia de nuestro personaje que sepamos cómo fue el proceso que le llevó hasta el momento en el que empieza la historia. También es muy importante en la historia de nuestro personaje que sepamos cómo fue el proceso que le llevó hasta el momento en el que empieza la novela. Otro punto fundamental que tiene que aparecer en la ficha de personaje es el que refleje cuáles son las motivaciones. ¿Qué busca este personaje? ¿Por qué lo busca? ¿De qué sería capaz para conseguirlo? ¿Están esas motivaciones relacionadas con el tema principal de la historia? Esto es importante sobre todo con los personajes principales. Con los secundarios, pues bueno, ya importa un poco menos si sus motivaciones están relacionadas con la historia principal. Pero los protagonistas tienen que estar más unidos a la historia. Por último, refleja en la ficha qué le une a tu personaje con los demás personajes que aparezcan en el libro o cuál es la relación que tiene, cómo se lleva con ellos. Para finalizar la ficha, asegúrate de que no haya incoherencias en ella. Asegúrate de que la historia se corresponde con la personalidad de nuestro personaje. Y también es muy importante que cada cosa tenga un por qué, que no haya nada porque sí. Toda esta información que aparece en la ficha no tiene por qué aparecer luego en el libro. Va a aparecer reflejada en el libro. Porque en realidad es un material de consulta para ti como escritor. Porque a ti lo que te interesa es conocer bien a tus personajes. Cuanto mejor los conozcas, más fácil va a ser para ti plasmar la acción y saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Te va a ser más fácil escribir los diálogos y vas a ver más claramente la resolución de los conflictos. ¿Tienes que hacer esto con todos los personajes? Lo ideal es que sí. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, tienes que hacerlo con los principales. Empieza con los principales y de ahí ve a los menos importantes, si te da tiempo. Y empieza ya a que el nanobraismo se nos echa encima. A mí me gusta mucho recordar un consejo que dejó Agatha Christie sobre novela policíaca, que era lo que ella escribía, y que en mi opinión se puede aplicar a cualquier tipo de historia. La mejor receta para una novela policíaca es que el detective nunca puede saber más que el lector. Te dejo ahora con Diana P. Morales, que nos va a contar qué es lo que tiene que tener toda buena novela. See you tomorrow. Muchas cosas son indispensables. Una buena trama, buenos personajes, giros, una escritura cuidada, que en el nanorrimo no se puede trabajar porque vamos demasiado deprisa, eso es para después. Pero yo voy a ir con que un buen libro tiene que tener, indispensablemente, mucho de ti. Saber o tener claro qué es lo que tú quieres contar, por qué esa historia es importante para ti, qué quieres que tu lector o tu lectora se lleve de ella. Eso es una brújula impagable porque te va a ayudar a tomar todo tipo de decisiones sobre tu historia y te va a abrir un montón de caminos. Por ejemplo, decisiones sobre el personaje, sobre tramas, incluso decisiones estéticas. Todo te puede servir si tienes claro lo que a ti te llama de esa historia y lo que quieres contar. Tú sigue tu intuición, olvídate de las modas, olvídate de lo que piensan los demás. Eso nunca suele ser una buena guía porque está basado en el miedo. De esta es la forma, además, que tu escritura se va a desarrollar a su máximo potencial. Porque si tú escribes de lo que a ti te ilusiona más y como a ti te ilusiona más, vas a escribir más, vas a escribir con más emoción y al final eso va a redundar en que vas a conseguir que tu escritura mejore muchísimo. ¡Gracias!